Saludos para todos nuestros seguidores de esta plataforma informativa Las Calientes del Sur, el espacio que le mantiene informado de todo el acontecer noticioso del país y el mundo. Hoy es miércoles, miércoles 25 del mes de octubre del año 2023. Agradecidos de Dios que nos da la oportunidad de estar aquí nuevamente con todos ustedes para compartir este y todos los contenidos que como de costumbre traemos a esta su plataforma informativa Las Calientes del Sur para que usted se mantenga informado de todo. Señores, quisiera que por favor le presten atención a este contenido, a este tema del día de hoy. Miren, este tema, este contenido es uno de esos que genera muchos comentarios. Mucha gente se expresa a favor, en contra y así sucesivamente. Resulta, señores, que en el año 2002, la señora Estela Jiménez, residente en el sector de Guachupita, de acá de San Juan de la Maguana. Ustedes saben que cuando iban a construir la avenida de Circunvalación, de ahí desalojaron mucha gente cuando se estaba construyendo la avenida de Circunvalación acá en San Juan. ¿Qué resulta, señores? Que la señora Estela, un tío de ella, que le entregaron una vivienda en el sector de Villa Liberación, de las casas que se construyeron en Villa Liberación a su tío, le dieron una vivienda de estas. Su tío vivía en una casita, en un área que la declararon área verde. Como declararon esa zona área verde, a él lo sacan de ahí, de la casita donde vivía y se lo llevan a Villa Liberación, donde le entregaron su vivienda. Resulta que el tío de Estela le dijo a Estela, mi sobrina, como usted no tiene donde vivir, como usted no tiene casa, todavía no le han dado ninguna, métase ahí, en esa casita donde yo vivía, que la declararon área verde y ya a mí me dieron mi apartamento. Estela se llevó de su tío y se metió ahí en la casita donde vivía su tío. ¿Qué resulta? Que Estela, trabajando, haciendo líos, buscando dinero prestado, arregló la casita que le dejó su tío. Estela le hizo un baño, le hizo una cocina, readecuó la casita, la puso en condiciones. Estela se fue fuera del país, trabajó, le invirtió más dinero a la casa, la puso en buenas condiciones. Resulta que ahora, 21 años después del tío decirle a Estela que se meta ahí en la casita, porque eso era área verde y el mismo Instituto Nacional de la Vivienda en ese entonces, que ahora es el Ministerio de la Vivienda, le dijo a Estela que sí, que ya se podía meter ahí en esa casita. Resulta que ahora el tío de Estela le está exigiendo a Estela que le devuelva la casita. Estela, un tanto preocupada, viene a la redacción de las Calientes del Sur y explica la situación, narra lo que ha venido sucediendo según ella. Estela dice que ella no está dispuesta a entregar la vivienda a menos de que a ella se le devuelva el dinero que ella ha invertido en esa casita, que el Instituto Nacional de la Vivienda, el INVI, en ese entonces, le dijo a ella que eso era área verde, pero como ella no tenía dónde vivir, le permitieron que se meta ahí en la casita. Vamos a escuchar lo que dice Estela Jiménez, Estela Jiménez de la Rosa, sobre la situación con esta casita que hace 21 años se la dio un tío para que ella se meta ahí, porque la declararon área verde, esa zona, él le dieron un apartamento y ahora él está exigiendo que Estela le devuelva su casa después de una gran inversión que ella hizo en estos terrenos. Vamos a escuchar lo que dice la señora Estela. El nombre suyo, ¿cuál es? Estela Jiménez de la Rosa. ¿De dónde es usted, Estela? De aquí de San Juan, del sector Huachupita. Estela, ¿cuál es la situación que usted quiere denunciar? Bueno, la situación es que en el 2002, finalizando el 2002, yo adquirí una propiedad, porque yo era danificada del Yol, entonces a mí no me dieron casa, ni, o sea, yo estuve refugiada un tiempo, pero no me dieron casa, entonces me tuve que volver para Huachupita. En ese entonces estaban dando, estaban dando la casa de Villa Liberación, entonces hay un tío mío que le dieron una casa, entonces cuando le dieron la casa, yo, él me cedió la propiedad, porque igual, de igual manera otra persona la iba a coger, porque a todo el que le estaban dando Villa Liberación le estaban dando en el barrio, que no tenía casa, entonces, porque esa era zona verde ya, entonces tú, el que no quería ir para los barrancones, porque muchísima gente se vayaba muy lejos y no querían ir, lo ubicaban allá abajo, inclusive que del Obispado hicieron muchísimas casas, porque de todo el terreno y a toda la casa que rompían, que le daban a esa persona, y yo, como yo no, en ese entonces yo era madre soltera de tres niños, yo no podía adquirir una casa del Obispado, porque yo no, lo que trabajaba era, ganaba poquito y era para mantener mis hijos, entonces cuando le dieron la casa al tío mío, yo, me metí ahí, cuando voy a Limbia, Limbia me dicen que sí, porque tenían que ubicarme, porque yo igual era nadificada del ciclón, entonces me ubicaron ahí, bueno yo, la casa era pequeña, no tenía baño, ni cocina, ni nada, y como yo todo el tiempo he trabajado, seguí trabajando, y trabajando le hice su baño, y la agrandé, y le hice cocina, bueno, después de varios años, yo pude salir del país, y seguí trabajando, atrás de la casa había un solar donde yo tendía la ropa cuando lavaba, cuando yo vengo, un primo, hijo de mi tío, hice una casa ahí, ya era igual, le habían dado su casa, por lo que tenía, en Huachupito le habían dado su casa en Villa Liberación, bueno, igualmente le hice una casa, yo no discutí, porque yo dije, bueno, igual esto es zona verde, y aunque el INVE me haya dado esto, yo no le voy a pelear a ellos, porque ellos hicieron esa casa ahí, bueno, está bien, quedó un pedazo, cerca de la casa, yo hice otra casita ahí, vacía de cemento, bueno, entonces después de ya, vamos, ya va a ser 22 años, entonces ahora ellos quieren que yo le devuelva la propiedad, y que porque yo podía hacer otra casa fuera del barrio, o sea, que yo no podía echar para tanto, yo no podía progresar, yo no podía hacer nada más que quedarme ahí en el barrio. La casa, su tío se la da a usted en el 2002, usted dice. Sí, cuando a él le entregan en Villa Liberación, como a casi a todo el mundo que le entregaron casa allá. Entonces usted trabajando, arregló la casa, le hizo cocina, le hizo baño, hizo una remodelación. Sí, porque no era prestada, porque yo entiendo que si a uno le prestan algo, uno no puede agrandarlo, ni puede invertirle, porque usted va a trabajar. Pero eso lo declararon zona verde. Sí, lo declararon zona verde. Entonces, el INVE, a todo lo que le daban su casa, en Villa Liberación, lo ubicaban allá abajo. Sí. Entonces eso fue lo que me pasó a mí, a mí me ubicaron ahí en esa propiedad, en ese entonces. Entonces yo ahora, como están en el gobierno, que están ahí trabajando también en el INVE, de ellos, ahora ellos quieren que yo les dé la casa. El año pasado, cuando mi tío empezó a molestarme con eso, yo voy al INVE y ni el jefe del INVE, Kevin Vilo, ni mi primo Salvador, que trabaja con Vim Vilo, estaba de acuerdo con eso. Me dijo que su papá estaba loco, que él sabe que eso no le pertenece, porque ya le habían dado su casa por eso. Pero entonces ya de tres, de dos o tres meses para acá, ahora en este año, de par de meses para acá, ellos ahora se han compuesto con su papá también y me quieren desalojar, me quieren quitar la propiedad. ¿La quieren sacar de la casa? Sí, sí. Yo no vivo ahí, pero, porque ya yo pude lograr... Usted construyó en otro lugar, usted tiene una casa. Ajá. Entonces yo lo que quieren es que usted le entregue esa. Sí, porque yo pude hacer otra casa. Lo cito al palacio, en el palacio cuando yo voy. Usted lo citó al palacio a ellos. Sí, porque yo encuentro que estoy peleando mi derecho, porque hace un 22 años con una propiedad que yo tengo, que yo no fui y que yo fue... O sea, fue del INVE que me entregó a mí. Yo nunca entendí, ni nunca ellos me dijeron a mí, ni tú tampoco, mire, eso es apretado. Porque se supone que sí era apretado y tenía que darme un papel, que era apretado. Y en ningún momento ellos me hablaron que eso era apretado. Entonces, hoy en día, como yo pude lograr, con mi propio esfuerzo, trabajando, lograr salir adelante, ahora ellos hoy en día me quieren quitar la propiedad. No sé si el jefe del INVE lo esté apoyando. No te puedo decir que él, ¿te entiendes? Porque yo fui el año pasado a hablar con ellos y ellos me dijeron que no, que eso era mío, que no tuviera miedo de eso, porque eso era mío. Pero ahora en estos meses me están saliendo con otra cosa. Yo en estos días voy a ir al INVE porque yo no me ha podido encontrar con el jefe del INVE. ¿Cómo le llaman a su tío? Rafael Jiménez. Rafael Jiménez. Sí. Él es la persona que le cedió el espacio a usted en el 2002. Sí, cuando le dieron su casa en Villa Liberación. Él vive cerca del detractamento de Villa Liberación. Y a todito los hijos le dieron casa allá, por medio a cualquier propiedad que habían tenido en Huachupita. Ok. Y entonces la hora le está exigiendo a usted que le devuelva su tío. Sí, entonces a todo el mundo que le dieron casa allá abajo, todo el mundo está tranquilo en su casa. Entonces, porque yo pude hacer otra, entonces yo no me merezco esa que yo la trabajé para hacerla. Que yo fui que la empañeté, le hice baño, le hice cocina, la grande... O sea, si voy a su preta, yo no me iba a apretar a eso, a yo trabajar para hacerle casa a ellos. Ya. Porque se supone que ellos dicen ahora en día que hoy en día ellos dicen que quiera apretar. ¿Usted fue a la fiscalía con relación a este caso? Sí, yo fui a la fiscalía y el 16 de octubre cuando yo voy a la fiscalía, el fiscal que me atendió, no se decidió en el nombre, pero el abogado sí lo sabe, porque yo le expliqué al abogado, le dije cómo era el señor, él no me dejó casi hablar. No, no valió que yo le, por mucho más que yo le quise explicar la situación, él no me dejaba hablar. Él nada más lo dejaba hablar a ellos. ¿Usted fue con su tío? O sea, ¿su tío fue también? Mi tío fue con su hijo. Entonces, el hijo de él conoce al fiscal, porque ellos estaban hablando con mucha confianza, se estaban hablando de su nombre, y yo nada más le decía, fiscal, pero déjeme hablar. No, 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 entrégale, porque eso no es suyo. Le digo, pero usted tiene que dejar que yo hable. No, 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 no. Y yo invertía ahí. No, 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 y los años que usted tuvo. Le digo, pero que a él le dieron por eso. No es que yo estoy cogiendo algo que no me corresponde, porque yo creo que yo estoy defendiendo mi derecho. ¿Usted no ha podido ver entonces al encargado del INVIA aquí en San Juan Abinvilu? No, no. Hoy fui, pero no estaba. Pero usted dice que hace un año, el año pasado usted fue y habló con él. Sí, inclusivamente con mi primo Salvador, que estaba en, yo fui a las 7 y a las 7. Salvador es hijo de su tío, del tío que le dio, le se dio el terreno. Ajá, y él me dijo que yo tan claro que eso me pertenece a mí, porque ya su papá le habían dado, que su papá estaba loco. Que yo iba a hablar con él para que no me molestara a mí con eso. Entonces, de par de meses para acá, los papeles se han cambiado. Entonces, ¿cuál es el llamado que usted le hace a las autoridades con relación a esta situación? Que, o sea, que lo hagan entender y que entiendan de que yo no estoy exigiendo algo que no es mi derecho. Porque a mí no se me entregó nada. O sea, yo también tuve pérdida en el ciclón y yo fui madre soltera. Y si yo hubiera logrado salir adelante así por mi trabajo, por mi esfuerzo, no porque el gobierno ni nada me lo ha dado. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que el jefe del INVE no puede estar de acuerdo con ellos porque sean amigos, porque trabajen juntos, porque lo legal es lo legal. Y ya ellos todos tienen su casa, a mentir le dieron su casa por esa propiedad, como a todo el mundo. Entonces, yo lo que quiero saber, que si es conmigo, porque entonces todo el mundo, a todo el que le dieron su casa, que no tenía casa y que le dieron casa por cambio de que los dueños viven en los barrancones que le dieron allá. Entonces, también tienen derecho ahí a exigir. Digo yo. ¿Qué usted tiene ahora ahí? O sea, ¿qué hay? ¿Qué funciona en la casa? Tengo un hermano. ¿Un hermano suyo vivía ahí? Sí, ajá. ¿Pero usted se la prestó o se la tiene alquilada a su hermano? Yo se la tengo prestada. ¿Prestada? ¿No es alquilada que usted se la tiene? Por ahora no. ¿Solamente vive su hermano ahí? Sí. Bien. Mi hermano y en el otro pedazo, porque yo la grande de la casa, tengo un cuñado. ¿Prestado también o alquilada? Sí, prestada. Por ahora es prestada. Bien. ¿Usted me dijo que su nombre es? Estela Jiménez de la Rosa. Gracias, Estela. Ok. Ahí ustedes escucharon lo que dice la señora Estela Jiménez de la Rosa con relación a su situación. Miren, yo de manera particular, con relación a esto, entiendo que si eso lo declararon Área Verde, en ese entonces, y dijeron que a ella la iban a dejar ahí porque ella no tenía dónde vivir, y ella comenzó a trabajar, arregló la casa y eso, el decirle ahora a ella que le entregue la casa al tío, eso es como cuesta arriba, esta situación. Ellos, eso no es ni del tío ni de Estela, porque ellos, ninguno tienen documento de esos terrenos donde está la casa. Eso lo declararon Área Verde. Ahora, hay que ver qué va a decidir el Ministerio de la Vivienda, qué va a decidir Bienes Nacionales con relación a eso ahí. Ellos están de justicia, Estela fue a la fiscalía, está en proceso con relación a esto. Pero dígame usted, ¿qué cree usted sobre esta situación? ¿Usted entiende que el tío de Estela debe exigirle que le devuelva la vivienda? ¿Debe Estela entregarle la vivienda al tío? ¿Debe el Ministerio de la Vivienda o Bienes Nacionales apropiarse de esta casita, de esta vivienda? ¿Qué cree usted sobre este contenido? Me gustaría que cada uno de ustedes exprese sobre este contenido, sobre este tema, sobre este debate que tiene Estela con su tío por esta vivienda que hace 21 años el tío se la cedió a Estela para que viva ahí. Y entonces, ahora, aparentemente la casa ha tomado algún valor económico y el tío está exigiendo que Estela le devuelva su vivienda. Comente este contenido, deje su opinión en un comentario. Comparta este contenido, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Participe en la rifa de una computadora al apto de última generación. Muchas gracias. ¡Gracias!